Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Voces de las y los comunicadores comunitarios, indígenas y afrodescendientes Voces de las y los comunicadores, indígenas y afrodescendientes Voces de las y los comunicadores, indígenas y afrodescendientes Voces de las y los comunicadores, indígenas y afrodescendientes Desigualdades e injusticias, pero también esperanza y fuerza Y hoy contaremos con algunos testimonios de mujeres indígenas de diversos rincones del país Quienes nos cuentan cómo han vivido la pandemia y cómo han salido fortalecidas de este proceso Cada uno de los testimonios forman parte de la serie radiofónica Mujeres indígenas resistiendo la pandemia por COVID-19 Donde nos cuentan cómo vivieron la pandemia desde sus diversas ocupaciones Como ser maestras, artesanas, campesinas, estudiantes, curanteras, comerciantes Entre muchas otras dedicaciones Ustedes, ¿cómo vivieron la pandemia desde sus ocupaciones? ¿Cómo enfrentaron las adversidades? Pues, ¿qué te parece, Gaby? Que para arrancar, escuchemos a Blanca Vázquez Vázquez, campesina Ayuc De la comunidad de Santa Ana Tlahuitotepec Un testimonio que nos mandó Radio Yempo desde Oaxaca Mujeres indígenas resistiendo la pandemia por COVID-19 Porque la enfermedad es producto de la ola capitalista patriarcal Y la sanación será colectiva y feminista Buenas tardes, comadrita ¿Cómo has estado? Muy bien, comadre Le fui a dar de comer a tu compadre allá en la milpa Y aprovechando, me traje esta leña bien seca Estás bien fuerte, comadrita No solo físicamente Sino que eres una mujer que con tu trabajo nos ayudas a vivir La otra vez te escuché en la radio Por el momento hemos terminado nuestro programa Mugavia Escúchanos en nuestro próximo viaje 107.9 FM Territorio liberado Frecuencia apropiada Honbo se escucha El El primero que hay en mi bebé, que lo que hay en mi bebé es meterle al igual De la vida necesaria, es decir que la vida, la vida, lo que hay en mi bebé y las que se dé más allá de mi bebé La vida es algo más grande que sea como yo porque tiene la vida y no se puede ser Anualmente por ti... Eso es lo que hay en el mundo ¿Cuáles son los motivos que estén los motivos de la filosofía? ¿Cómo se puede hacer que la filosofía? ¿Cómo se puede hacer que la filosofía? No solamente lo que quiera la filosofía es que no le hagan. Porque eso es lo que Dios le crece, ni siquiera tiene el agua, no te despedida o lo que no le llene. Pero hay que aprender de ser. Cuando lo aprende a tener que tener que ver la filosofía, si lo aprende a tener que verlo en Europa, And, el futuro se dice, siempre se puede hacer un perrito sin su comida. No, 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 no. No, 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 nada. No, 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 no. No, 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 no. La señora Blanca se dedica al trabajo en el campo, como cosechar maíz, frijol, calabaza y quelites. Nos cuenta que cuando llegó la pandemia del COVID-19, les ha afectado económicamente como mujeres. Comenta que cuando quiere comprar su despensa, todo se ha vuelto caro, así como las herramientas de trabajo, la comida y el pago de los trabajadores. Incluso cuando ella sale a vender, no hay mucha venta de sus productos. Nos dice que ha subido excesivamente el precio del maíz. Al destinar ella 500 pesos para ir a comprar, ya no le alcanza como antes. Nos platica que a los hombres también les ha afectado mucho, en este caso a los maestros albañiles. Ahora contratan a personas que cobran barato. Ella observa que en estos tiempos de pandemia, al brindar un cargo comunitario, ya no se gasta tanto económicamente porque las fiestas se han cancelado. Y también porque varias de las personas que trabajan fuera de la comunidad han retomado el trabajo del campo y han vuelto a tener interacción con la madre tierra. Recuerda, las mujeres indígenas tenemos derecho a la propiedad de la tierra y a recibir un pago justo por nuestro trabajo. Porque los derechos son fruto de la lucha organizada. Esta es una producción realizada con la colaboración de Radio Tuclic, Yucatán, Radio Yempo, Oaxaca, Radio Cuchara y Huinapecua, Michoacán, Radio La Voz Campesina, Veracruz, Radio Choloya, Puebla, Radio Ñomdá, Guerrero, Radio Tzinaca, Puebla, con apoyo del Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe. La situación económica de muchas mujeres empeoró más. Como dice la señora Blanca, ya de por sí no había tanta venta de sus productos y con la pandemia hubo una alza de los precios en los alimentos y el dinero ya no alcanzaba como antes. Entonces, ella vendió todavía menos. Sí que la pandemia vino a afectar de manera diferenciada a las mujeres porque históricamente se nos encomendó el trabajo del cuidado hacia el otro y pareciera que está muy definido lo que las mujeres debemos hacer. Por eso, hay más mujeres cansadas, agotadas, con mayores tensiones y preocupaciones por la sobrecarga de trabajo y emocional porque las actividades se han multiplicado al interior del hogar. Se nos va el día entre el trabajo doméstico, el acompañar a las hijas e hijos en sus tareas escolares, cuidar a familiares enfermos y además trabajar. ¿Y alguna vez se nos ha preguntado cómo nos sentimos? Contar y escuchar para sanar es uno de los principales objetivos de la serie radiofónica donde contamos con la participación de diversas radios comunitarias indígenas como Radio Yempoc, Radio Tuclic, Radio Choloyan, Radio Guayacocotla y Radio Ñumda. Los testimonios que nos mandaron estas radios han llegado a muchas otras emisoras comunitarias e indígenas como la Radio Chilate. Y ahora toca escuchar a Eri, colaboradora de Radio Chilate desde Ayutla de los Libres. Ella nos comparte cómo vivieron las mujeres indígenas esta pandemia y también cómo ha impactado esta serie radiofónica en su comunidad. Saludos a nuestra compañera de Radio Chilate hasta el estado de Guerrero. Radio Chilate en el 105.1, con sabor a pueblo. Pues desde Radio Chilate les queremos compartir, pues nosotros estamos acá en la costa montaña del estado de Guerrero en Radio Chilate, una radio ecuménica, una radio feminista. Como radio, pues hemos visto que este impacto que nos está dejando este COVID y no solamente a las mujeres indígenas, sino también a las mujeres afromexicanas, pues ha sido un impacto primeramente. Las violencias hacia las mujeres, pues claro que aumentaron drásticamente. Aumentaron las responsabilidades, ¿no?, del cuidado en las mujeres. Los quehaceres de casa de las mujeres que tenemos que trabajar y los cuidados con los enfermos, pues han sido como las cosas se nos han cargado más. Lugares de centros de salud de estas instituciones, bueno, pues se han estado cerradas, no se han estado dando el servicio y se han buscado pues estas otras alternativas. Así que este impacto pues ha sido muy fuerte. Es como si estuviéramos escuchando pues historias de nuestra propia región, ¿no? Pues el estarlas escuchando en las radios comunitarias, pues también ha sido como llegar justo a las mujeres que pues que no tienen otros medios de comunicación. Pues justo eso, ¿no?, llega hasta las mujeres de las comunidades a donde pues todavía no hay tanta tecnología como para tener mucha información. Entonces, pues ha sido muy importante compartir pues este tipo de series. Y el impacto de la serie en la comunidad o en las comunidades, pues es de hacer una reflexión, ¿no? Escuchando los audios, pues reflexionas de estas realidades que tenemos las mujeres y que no importa que estemos en la costa, en la montaña, en ciudades, pues que estos factores pues pueden ser muy similares. Pues estos audios han sido bien aceptados porque están en un lenguaje de comunidad, están en la realidad que vivimos las mujeres y... Sabias palabras nos compartió Eri. La radio comunitaria es el medio para llegar a más mujeres indígenas, sobre todo cuando no tenemos acceso a redes sociales, internet, celulares, computadoras. Pero además no solamente es donde nos informamos. La radio comunitaria, sobre todo, es un medio donde nuestra palabra como mujeres indígenas es escuchada, es importante, es la palabra principal. Compartimos nuestros testimonios, pero también damos nuestra opinión. Si supieran de cuántas mujeres hablamos en las radios comunitarias de nuestros saberes en medicina, en arte, en historia, en creencias, en cocina. Por otro lado, en los medios de comunicación comerciales, las mujeres indígenas aparecemos en el papel de ridículas o en las novelas como trabajadoras del hogar. En las noticias nos ponen como pobres y víctimas, y en el mejor de los casos nos presentan como algo pintoresco y folclórico. Pues no, en la radio comunitaria la palabra de las mujeres siempre se escucha, nuestro pensamiento se valora y nuestra vida se representa como es. Vamos a escuchar a Lourdes Antonio Sánchez, auxiliar de salud comunitaria de origen ñaño, de Ayotuchta, Veracruz. Ella nos cuenta cómo le ha impactado la pandemia en la labor que realiza como promotora de una organización. Escuchemos. Mujeres indígenas resistiendo a la pandemia por COVID-19. Porque la enfermedad es producto de la ola capitalista patriarcal, y la sanación será colectiva y feminista. Ay, Laura, han sido días muy difíciles. En muchas comunidades ya hemos escuchado de casos de mujeres que han sido violentadas. Sí, fíjate que eso está pasando. Y no es algo nuevo, solo que sí hay más mujeres vulnerables por todos estos cambios que hemos tenido en la familia. Es muy importante difundir en la radio todo lo que pasa en las comunidades. Sí, yo me puedo comunicar con los de la radio, porque fíjate que me hicieron una entrevista sobre cómo he vivido la pandemia. Y bueno, pues hubo mucho que contar. En Radio Guayacocotla no hay frontera. Nos escuchamos el próximo lunes de lado a lado. Creo que ya va a pasar tu testimonio. Estás escuchando Radio Guayacocotla, la voz campesina. No hay frontera. que la gente se puede sighar. Los hombres ahora nos dicen que el mundo se puede оставir porque ha sido un hombre en el caso de que nosotros no hicimos igualmente. En los hombres se puede enfrentar a la gente que está aquí y de repente. Los hombres de COVID-19 que han — pueden estar en el futuro, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, yo del medio tiempo que estaba en casa, bueno, hacer limpieza y hacer todo lo que no pude hacer. Bueno, en el año 2009 pues hubo una enfermedad parecida, pero no tanto como esto que, bueno, esto que fue la influenza. Se hablaba mucho, pero pues siento que como que no nos afectó tanto en nuestras comunidades y aquí en donde vivimos, que es Guayacocotla. Pero pues sí, fue parecido, pero esta enfermedad del COVID-19 pues murió mucha gente, mucha gente joven y que no estaban enfermas. De repente supimos que ya fallecieron. Esta experiencia pues nos ayudó mucho en cuidarnos y estar así como más al pendiente de nuestros compañeros y familiares. Estás escuchando Radio Guayacocotla, la voz campesina. Recuerda, las mujeres indígenas tenemos el derecho a la participación en organizaciones. Porque los derechos son fruto de la lucha organizada. Esta es una producción realizada con la colaboración de Radio Tuplic, Yucatán, Radio Yempo, Oaxaca, Radio Juchara y Huinapecua, Michoacán, Radio La Voz Campesina, Veracruz, Radio Choloya, Puebla, Radio Ñomdá, Guerrero, Radio Tzinaca, Puebla. Con apoyo del Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe. La unión de la familia ha sido una posibilidad durante esta pandemia. Convivir de manera más cercana con los hijos, las hijas, hermanas o hermanos. Aunque desafortunadamente, también el que las mujeres estemos más tiempo conviviendo con toda su familia ha provocado situaciones de violencia hacia nosotras u otros miembros de la familia como niños y niñas. Agresiones físicas, psicológicas y hasta sexuales se han vivido en los hogares de muchas familias y poco se habla de esto. ¿Cómo han vivido la pandemia las mujeres indígenas en otros rincones del país? Vamos a escuchar a Radio Muculú desde Occhú, en Chiapas. Esta radio también difunde esta serie y nos comparte su opinión sobre el impacto que ha tenido en su comunidad. Radio Muculú desde Occhú, en Chiapas. FM, ubicado en Occhú, Chiapas, México, la voz del pueblo para el pueblo. Tierra Maya Tzeltal, conocido también como Shmushuk Balumil, que significa el ombligo de la tierra. Esta estación de radio se fundó para que el pueblo pueda difundir su cultura. Iniciamos transmisiones hace aproximadamente 7 años en lengua tzeltal y español. Nosotros como radio comunitaria, el impacto que hemos logrado ver en la vida de las mujeres durante esta pandemia, consideramos que ellas han sido el mayor sustento en la economía, porque ellas son las que han salido a vender sus productos en el mercado local debido a que el esposo perdió su empleo y regresó a la casa a trabajar en el campo. Y por ello cuando tienen mayor producción de verdura, frijol, calabaza y entre otros, que antes era para el autoconsumo, ahora ya salen a vender para adquirir algo económico, para satisfacer las necesidades familiares y ellas arriesgando su vida. Las series son muy importantes ya que contienen temas que se viven en la vida real de nuestra comunidad y se comparte la experiencia de compañeras de cómo están superando las dificultades desde su comunidad sobre los efectos negativos de la enfermedad de COVID-19. El impacto es positivo ya que por los temas que se maneja como la cocinera, el estudiante, la curandera, trabajadora del hogar, comerciante, expresan el sentir de cada una de las compañeras. Y han mencionado que aún a pesar de la pandemia han salido adelante y esto motiva que otras compañeras sigan adelante con lo que realizan aún a pesar de las dificultades sobre el COVID-19. Regresar a la normalidad. Si la normalidad de las mujeres ha sido desigualdades e injusticias, y más para las mujeres indígenas, es necesario preguntarnos, ¿cuál es la realidad que deseamos las mujeres indígenas? Yo deseo una realidad donde nosotras decidamos en qué queremos poner nuestra energía y creatividad. Una realidad donde quepan las diversas formas de ser mujeres, seamos escuchadas y respetadas, y para esto el primer paso es expresar, narrar y compartir nuestros pensamientos, sentimientos y proyectos de vida. Si les gustaron los capítulos de la serie Mujeres Indígenas Resistiendo a la Pandemia por COVID-19, pueden escucharlos y descargarlos a través de mujeres-resistiendo.radiotsinaca.org. Y antes de despedirnos, saludamos a todas las personas que acompañan este canto, y les invitamos a que nos compartan sus opiniones y sugerencias al número 44-3378-2221, o al correo electrónico contacto arroba cantodesensontles.org. Sintonicen la siguiente semana a esta misma estación, para acompañarnos y escuchar un nuevo canto de sensontles. Y para despedirnos, escucharemos un capítulo más de la serie que hoy presentamos. Conoceremos el testimonio de una comerciante, desde Radio Ñomdá. Hasta la próxima. Mujeres Indígenas Resistiendo a la Pandemia por COVID-19 Porque la enfermedad es producto de la ola capitalista patriarcal y la sanación será colectiva y feminista. ¿Hasta cuándo va a terminar esta pandemia? Toda mi mercancía ya se ha hecho a perder. No te agüites, carnala. Descansa tantito. ¿Cómo voy a estar? Si tiene meses que no puedo salir a vender. Mira, tómate este tecito. Estás muy preocupada. Está bueno. Mira, vamos a buscarle la forma. No te preocupes. ¿Pero cómo? Mi hija nos va a ayudar a vender en el Face. ¿Y crees que eso ayude? Sí, pero lo importante es que estemos bien de salud. Quisiera que todo esto terminara. Precisamente, hermana. Para que todo esto termine pronto, debemos quedarnos en casa. Súbele el volumen a la radio. Me gusta esta estación porque hablan las mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Deidad Martínez Almazán. Soy de Xochislahuaca, Guerrero. Soy ama de casa y comerciante. Afortunadamente, no he sufrido violencia familiar, de sentimientos. Tengo de que he estado tranquila, no he estado alterada, ni ansiosa, ni ningún de ese tipo de sentimientos. Me afectó, sí, demasiado en cuestión de mi trabajo porque ya tiene más de un año que no salgo a trabajar fuera porque soy comerciante y no salgo a vender. Todo un año dejé de trabajar hace como tres, cuatro meses y ya empecé, pero solo una vez a la semana. Sí, económicamente me afectó bastante. Afortunadamente yo no he sufrido maltrato en el hogar, pero sí cuando salgo, por ejemplo, a vender, como soy comerciante, observo a las personas, me ven un poco rara porque cargo cubrebocas, cargo careta, me ando aplicando el gel constantemente, guardo mi sana distancia. Y sí, como que en ese tipo de aspecto como que ven medio, me ven rara, incluso hasta se atreven a decir que porque me pongo ese tipo de cosas en la cara, que como quiera las personas, si les toca enfermarse, pues ya está dispuesto que te vas a morir de lo que ya te tocó morir. Y sí, las personas no han tenido esa precaución con las que yo me he encontrado en la calle, de tomarse la molestia de usar el cubrebocas, eso sí no lo han usado. Pues solo las dificultades económicas sí, porque pues mis padres se me enfermaron, no de COVID, pero sí de otro tipo de enfermedad. Y tuvimos que extremar precauciones por lo de la pandemia, tuvimos que acudir a hospitales particulares para no contagiarnos en otro tipo de hospital público. Y sí, son esas pues más que nada las dificultades que sufrimos. Tuvimos que ser, que hacer como fuerte entre toda la familia, todos los hermanos, unirnos más que nada para cuestión de la economía, de turnarnos, cuidarlos y cuidarnos nosotros mismos también. Tuvimos sí demasiados cuidados y afortunadamente si supimos librarla, pues ninguno de ellos se nos complicó y ni nos enfermamos de COVID. Lo que trajo esta pandemia para mí es que sí, todo este año estuve acompañada de mi familia, nos pasamos las 24 horas juntos. No salimos casi más que a visitar a los familiares, pero sí, siempre estamos los tres juntos. Todo el día almorzamos, comemos juntos, cosas que cuando no es la pandemia tenemos que comer por separado, por decirlo así en ejemplo. Tenemos más tiempo para conversar, tenemos más tiempo para conocer a nuestra hija y más tiempo para platicar. Recuerda, las mujeres indígenas tenemos el derecho a condiciones dignas para desarrollar nuestro trabajo. Porque los derechos son fruto de la lucha organizada. Esta es una producción realizada con la colaboración de Radio Tuclí, Yucatán, Radio Yempo, Oaxaca, Radio Juchara y Huinapecua, Michoacán, Radio La Voz Campesina, Veracruz, Radio Choloya, Puebla, Radio Ñomdá, Guerrero, Radio Tzinaca, Puebla, con apoyo del Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe. Canto de Censontles Canto de Censontles Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad El espacio para compartir las voces de los pueblos, en colaboración con las emisoras públicas, comunitarias e indigenistas. Censontles 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 Gracias.